Vale, primera ubicación, que es la del lago congelado. Yo ya hice el desafío, por eso no me va a aparecer. Tienen que venir al lago este de acá, que está aquí en el lado de Pico Polar, y bailar. Primero tienen que hacer el desafío del baile. Bueno, y ahora tienen que ir... Esta es la primera ubicación. Ahora tienen que ir a esta. Tienen que ir a un oasis de camionero, que es este de acá. Esperen. Ahí tengo que llegar para allá primero. Voy a agarrar un avión para que sea más rápido. Recuerden, aquí es, aquí. Vale, agarré el avión. Me voy rabia para allá. No, 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 no. Vale. Ya estoy llegando hacia acá, así que... Estaríamos con la segunda ubicación, que es la del oasis de camioneros. ¿Está bien? Vale. Se estacionan. Y bailan. Hacen el baile cualquiera de los tres, da igual. Vale. Esta sería la segunda ubicación. Ahora nos queda la tercera. Vale. Que es la heladería. Bueno. Voy a ir a la heladería esta de acá. Está por aquí, creo. Ahora... El punto es que también está lleno así. Así que... Así. Sí, miren. Aquí es. Aquí. A ver. Aquí es. Aquí es. Bien. Como ven, aquí está el heladito. Esta es la heladería. Tienen que bailar de nuevo. Y eso sería... Estas serían las tres ubicaciones del desafío. Adiós. Adiós.